Y sí, sí, aguántalo, aguántalo, porque seguimos reaccionando Y además, ¿quién tiró a esta tiraera residente? Lanzó a Capela Y yo, yo, yo siento que ahora sí lanzó el hombre que es ¿Por qué? Bueno, ya él se enfrentó contra NK y yo siento que NK le ganó ¿Qué sucede? Que NK no tiene ese fandom que tiene René Entonces, evidentemente, cuando tú eres fan de alguien, lo que diga, amén NK yo siento que barrió, la verdad Pero bueno, le faltó eso Ahora bien, ha lanzado a Capela Una persona que tiene cinturones Campeón de rap y de freestyle, ¿no? ¿Cómo lanzó a Capela? Vamos a tomarme acá Esto hay que escucharlo, mano ¿Por qué? Porque está lanzando una persona de experiencia Y si René se necesitaba medir con alguien Era con alguien de la escena del hip hop y freestyle actualmente Campeón y cinturones de batallas Tiene música, tiene disco, tiene gente René preparado Además le coloca como título No eres rapero Tanto que se jacta René diciendo que lo es Y sale a Capela diciendo que no eres rapero Chía Vamos a escuchar la chía ¡Uh! Negraciamos la rap Ok, ok, esto lo está diciendo porque Y yo entiendo el porqué A ver, René es tan famoso y merecidamente Que cualquiera que esté por debajo de él A nivel de fama Como lo es a Capela Coño Es que cualquiera va a pensar que está buscando pauta Y es como Él está aquí aclarando De que mira, te voy a tirar Pero yo mismo me consigo mi comida Y como René además lo dijo en Coscuyuela De que con eso va a pagar la pensión Él aquí está diciendo No necesito esa mierda de plata Seguimos Esto es verdad ¿Por qué? Yo a veces me he preguntado Si René se la lanza De que es El rey del rap Y no sé qué tal Todo esto ¿Por qué no apoyan las batallas de freestyle? O sea, está presente Para que no sean un gran teatro Sino que sean un estadio que llenen ¿Por qué? Porque tiene que picar la torta Con 20 tipos y hasta más En cambio él va por un estadio solo Y lo llena él Y solo Que merecidamente lo hace solo Y lo hace bien Ok, está bien Pero Si usted está del lado del rap Apoya entonces la cultura La movida Para que esta gente Que es muy talentosa También le vaya muy bien Como le ha ido a usted Seguimos Ahí está Algo que ha hecho muy famoso A René O sea, yo no estoy diciendo Que sea solo por esto ¿No? Primero yo siento que Calle 13 Y Residente Esos dos proyectos Tienen como Un propio género musical Que no es reggaetón No es rap O sea, eso es Calle 13 Usted lo escucha de Lego Y eso es de ellos Igual sucede A ver Como una referencia venezolana Es Huaco Ellos no son salsa Ellos no son merengue Ellos no son cari Ellos son Huaco Y ese es el género de ellos Entonces Así siento que Se dividen las cosas Bajo Esto va a dolerte tanto Yo voy a toa Contra cualquier phantom A mí no me gana nadie Menos un raperon Perdón que te diga Calle 13 Es que de todos tus nombres El que más recuerdo es ese Calle 13 era bueno René dice estupideces Tu hermano es artista Los tuyos son los sandeses El pedacito donde tiraste la puya Te quedó bien cabrón Me alegra mucho que al fin fluyas Porque tus últimas tiraderas Fueron tan chullas Que hasta me quedé dudando Si tus letras se sonrillas Y obviamente tu carrera no termina Y tus 180 grados Me seguirán en tu vitrina Es así Una vez que escuches mi nombre En cualquier esquina No implica que evitará Que yo te hiciera la autoestima Porque el egocentrismo te rebasa Te notarlo el día Que me invitaste a tu casa Fuiste muy educado Me atendiste en tu sala Me ofreciste una cerveza De esas tuyas Que son más Yo aquí difiero Yo aquí difiero Ok está bien Está tirando Todo se vale Y no porque hayan probado La cerveza Es como Igual Alguien te está invitando A tu casa No importa que tan famoso sea Eso uno lo tiene que respetar Porque es como La confianza Pero esto es una tiradera Que no vale nada De lo que queremos Y no queremos La voz del razonamiento Y del pensamiento No lo queremos Seguimos Yo no dudo De que esto Ay que pararte cada rato Yo no dudo Que esto sea así Porque es como Te invito tal Y obviamente Cuando yo vi Acapella con Resident Y dije Mierda Será que Se podrá crear algo junto Porque era Un buen momento Por una persona Que está hablando De que es rap Que es esto Que es lo otro Da extenderle la mano A otro rapero Que extenderle la mano Acapella O a cualquier otro rapero De cualquier otro País latinoamericano Es extenderle la mano A todo el rap latino Porque de ahí Va a surgir Un montón de gente Entonces era como Un momento perfecto Un momento ideal Que se puede dar Más adelante Lo seguiré esperando Sea que un rapero Peruano Ecuatoriano Chileno Argentino Pero la cosa Es que se dé Para que la cultura Del hip hop Siga aumentando Seguimos Tiras la mala Bueno ahora De la cala Ni el primero Ni el segundo Ok Esta cosita Acapella en un momento En una entrevista Dímelo King Algo así Que se llame Muy grande Búsquenlo Porque esa entrevista Está por ahí A él le pregunta De que opinaba De René No recuerdo muy bien Pero era algo así Y entonces La cosa es que Acapella dice Tipo Coño yo no creo Que él sea rapero Creo que él es Reggaetonero Yo sigo diciendo Él no tiene Un género René Residente Calle 13 No tiene un género Sino que es como Un género de ellos Y eso está rechísimo Porque cuando crea Un sonido Tuyo Propio Desde lejos Uno siempre va a escuchar Algo a decir Esto es René Esto es Residente Esto es Calle 13 Está rechísimo Pero Decirle El mejor rapero No lo sé Decirle El mejor Reggaetonero No lo sé De hecho No creo que esté En esa conversación Tampoco Y en la mejor rapero No creo O sea Desde Vicocí Desde Lapis Consciente Desde Cancerbero Lil Zupa Yo siento que son Mucho Que son Que son muy buenos No voy a decir Muchos mejores Pero Que son muy buenos Y ellos Si entran En la conversación De mejores raperos A capela También Lo dije Sí Eres tan malo De rapero Que te podrían matar Con el flow De todos Los que te cogieron Pero no te matas Con sueño Y te va a matar A capela Mamá Carrecho Probablemente Tan un fando Yo estoy de acuerdo Con esa barra Por ejemplo Usarás bien A lo que me refiero Pero no todo En esta vida Se compra con el dinero Y ni que te armes Un tema Con tu Pac y Cancerbero Te vamos a respetar Porque tú No eres rapero Que de hecho Él está como Él está como Hablando Sobre Cantando Sobre la pista Más allá De todo eso Del visual Y todo esto Él aquí está diciendo Muchas cosas Que son verdad Claro No ve a Residente Como lo más grande Porque No sé si es lo más grande Pero si es una persona Muy grande Sus premios No dicen La cantidad de cosas Que ha hecho Lo dicen Cantidad de canciones Que ha hecho También que han sido Palos En el género Que tú lo quieras poner De verdad Han sido palos A mí me han gustado Casi todos sus discos Casi todos sus videos Ahorita está con proyectos De cine Eso habla mucho De un artista ¿Verdad? Que Coño Es importante Es grandísimo Es demasiado Arrecho Pero Hermano Si usted quiere O sea Si usted quiere ser De verdad El campeón Algo Y decir que es El campeonato Tiene que enfrentarse Con los que Tiene que enfrentarse Con los que MK Un gran rapero Lástima que en ese momento Él no estaba como activo Musicalmente Y eso a él le costaba A la hora de Obtener los puntos Para ganar esa batalla Esa es la realidad Esa es la que hay Ahora Medirse Contra Acapella Es una persona Que en Latinoamérica Y Centroamérica Tiene los niveles Tiene los cojones Pero nada Esta fue la tirada De Acapella Dime tú ¿Qué piensas de todo esto? Está a punto de salir También la de Cocuyela Vamos a estar esperando Espero agarrarla Tiempo Y a un time Porque coño No sé cómo hace Toda esa gente Vale En algún momento Esta mierda Va a dar plata Para yo estar aquí sentado No joda Tuve el día pendiente Y reacciona de primero Mientras tanto Dale like Suscríbete Compártelo Publica tu videito Y etiquétame En Instagram Gia Ya tú sabes Ramón González TV Estamos esperando Y analizando Esta tiradera Si te quieres unir A la conversación Solo llámame Para que nos activemos acá Y escucha este tema Junto Nos vamos en 3 2 1 Gia Ah no Pero espérate Ok Espérate Me faltó algo Me faltó algo Porque hubo alguien Que se metió En la conversación Hubo alguien Que se metió En la conversación Y este es Sibilino Primero dándole apoyo A todos los venezolanos Después de esto Si me voy a retirar Así que Vamos a ver Qué es lo que dice Sibilino En esta tiradera Pan pan O sea Lo dijo por Tu NK Y Lo dijo por acá Por su Un post de Instagram Búsquenlo Aquí tengo Tu NK Ajá Y Coco En 5 minutos Y yo con medio pocillo Fácilmente te ejecuto Gia Te la das de inteligente Y piensas que el mundo es bruto Esto si es para divertirme Por eso es que lo disfruto Critica si hablan de puta De la droga O de Fuco Y en el burdel de la industria Residente es el más puto Está muy desubicado René En este instituto En la materia rapeo Tus rimas están de luto Y ni hablemos de la métrica La tuya ni un atributo Molucu Hichente unos locos Y con locos No discuto Te están tirando tomate Porque tu flow No da fruto Agarra con ceguebico O busca lluvia en farro Criminal 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 Este Eso está criminal Señores La verdad que si En menos de un minuto Sibili no puede hacer el trozo Imagínate En cinco minutos Es un fucking crack Lo mismo Lo mató en el caso Porque es que es la verdad Duérale a quien le duele Es la verdad Y A ver A mí el contenido De Chente Porque lo sigo Me gusta mucho ¿Por qué? Porque es muy De jodedera De tripeo Y eso Yo me lo vacilé Y la verdad que estoy contento Con el contenido Que hicieron Para ser muy honesto Que se lo maman A Residente No se lo maman ¿Cuál es el peo? Porque cada quien Tiene un favorito En cada historia Y cada quien Pierde con alguien Cada quien elige Con quién perder Con Molusco Bueno No he visto nada De Molusco Pero sé que también Es un crack Es un duro Así que Vayan para los canales Ellos también Y disfruten de ese contenido Ahora sí Nos vamos Y nos vemos en 3, 2, 1 ¡Gía!